Un buen proceso de calentamiento antes del ejercicio y de estiramiento al finalizar es indispensable para evitar todo tipo de lesiones musculares al ejercitarse. Bueno, el proceso de un buen calentamiento y un buen estiramiento se da en tres fases. Primero, es un calentamiento general. Por ejemplo, la gente normalmente llega y hace bicicleta. Eso es como lo primero que se hace. Y luego se hace un estiramiento muy corto. Son estiramientos que llamamos balísticos. Y luego se hace ya un calentamiento específico que se va enfocado al grupo muscular, que se va a trabajar ese día. Desgarres, esguinces, contracturas o distensiones musculares son las lesiones más frecuentes que pueden sufrir las personas en los gimnasios o realizando cualquier deporte. Es demasiado importante porque ya esto nos hace prevenir muchas lesiones. Más que todo, las lesiones que más se dan son musculares y articulares. Las articulares que más se dan son la rodilla y el hombro. Entonces, como para evitar esas lesiones, una ruptura, una distensión de un ligamento, ya en muchos casos se puede dar un desgarro. Aunque las cifras de lesiones por falta de estiramiento son bajas, el no tratarlas a tiempo podría convertirlas en un problema crónico y afectar la vida del paciente durante un largo periodo. Gracias. 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 Gracias.